Hola, buenas a todos, aquí Darkmarinoff comentando un nuevo gameplay. Este gameplay es viejo, es de antes de pasar al prestigio, nivel 49. Grabado desde el modo cine, como casi siempre lo hago. Y, bueno, me he hecho un 21-3, aquí lo podéis ver abajo en el título. En WMD, duero por equipos. Y se me ha dado bastante bien, la verdad. Casi al final, para subir un poco de nivel, me ha venido muy bien. Pero... Estoy al... Bueno, aquí es que había empezado la partida y yo aún no estaba. Ahora dentro de poco estaré... Saldría más adelante un poco sobre unos... Aquí estoy. A ver, a ver, aquí. De la clase la uso, aquí veis de abajo en la imagen, la FAMAS, con el camuflaje del tigre. Bueno, eso da igual en verdad. Me lo he puesto para fardar un poco, no sé por qué. La mira de punto rojo. Tenía puesto del... Del puntito de la mira, la del yin yang. Y es que era muy grande aquí lo... Ah, no. Creía que era el yin yang, no. Me he equivocado. Lo he cambiado. Aquí tengo la de... No sé, el cuadradito ese. Aquí está bien, lo de personalizar. Es que ha puesto muchas torraditas como personalizar y eso en el Black Ops y... Yo prefiero casi que poner, no sé... Poner más modos de juego o más inventar nuevas cosas que en vez de personalizar estas torraditas. Yo me quedo con mi punto rojo y prefiero jugar o tener mejor conexión. Pero bueno, eso será otro tema. La clase, vale, con la FAMAS, mira punto rojo y... Silenciador. Siempre uso silenciador. Porque si no te sale el puntito rojo cuando disparas en el minimapa y sabes dónde estás. Luego de secundaria tengo la CZ-75 con el disparo automático. No soy muy rápido en disparar, que digamos, como otra gente. Y bueno, las ventajas son de línea dura. Como veis aquí, racha de dos. Con el avión espía. El líder. Líder pro. Y pirata. Pirata no conseguí... No lo conseguí en pro. No sé. No sé por qué. Pero no me puse a conseguirlo en pro. Bueno, aquí también completo el contrato. Yo casi siempre para subir de nivel así rápido y eso para llegar... Rápido, sí, rápido. Siempre hago contratos, siempre. Aunque sean de... Que te den 100 puntos COD de esos. O 100 PX. Da igual. Yo cumplo los contratos y así gano más. Y gano antes y subo más. Y ya poco a poco ya te vas soltando. Vas poniendo los contratos máximos. Da igual si fallas, no pasa nada. No te van a expulsar del calor y fallar contratos. No te va a pasar nada. Si fallas, no pasa nada. A la siguiente. Lo importante es cumplir. Bueno, aquí me han matado porque ya no tenía balas en las famas. Y no sé. Mucha gente usa los cargadores amplios. Cuando sabe que no le matan mucho. Pero yo... Es que hago partidas... La mitad malas y la mitad buenas. Por eso no sé cuándo tengo que ponerme. Porque... Prefiero ponerme el silenciador. Que el cargador ampliado. Por eso. Y nunca uso, casi nunca uso cargadores amplios. Depende. También. Pero nunca uso. Y voy a... Falta poco, casi. Ahora mismo estoy en el... Prestigio en el nivel 26, creo. 26, sí. He subido rápido de nivel gracias al... Al nuevo modo de juego que salió. Que en el anterior video he puesto el... El de Naked Town. Un tipo de partida, así que... Esto es todo Naked Town. Y he subido... Creo que unos... Siete u ocho niveles. Que en ese nivel. Dentro de buscar y destruir. Y no sé. Y en todos los modos. He subido bastante. Bueno, aquí me estoy quedando sin balas otra vez. Ya más adelante, cuando consiga un poco más de dinero. Me... Me pondré los que me hubiera desempleado. No, que ya he sacado creo que dos cobras. En esta partida. Que si no, no haría las... Veintiún bajas. Diez bajas me quedan. Estoy buscando un arma nueva. Para pillar. Pero es que no encuentro. Tenía miedo de que me mataran. Bueno, miedo, miedo no. No voy a morirme si me matan. De verdad. Pero... No sé. Aquí ya le pillé ese el arma. Pero justamente cuando le pillé se acaba la partida. Y bueno, eso es todo. Comentad y suscribiros. Venga. Un abrazo, gente.